¿Qué es la vinagreta? Es una vinagreta que no solo se la podemos agregar a la ensalada de chayotes, sino a cualquier ensalada. Agregamos nuestra mostaza. Y me gusta utilizar la mostaza tipo Dijon. Ahí a donde compren sus ingredientes, si no encuentran la tipo Dijon, pueden usar cualquier otra mostaza. Pero como que sí le da un poquito más de sabor porque es una mostaza que es un poquito más suave. Agregamos nuestro aceite. Vamos a agregar un poco de sal. Que ya saben que a mí me gusta utilizar la sal en grano. Pimienta. Que además qué rico es el sonido del molino. Porque además lo que es cierto es que va a tener mucho más sabor porque estamos moliendo la pimienta en el momento. Y luego nada más empezamos a agitar para hacer nuestra vinagreta. Esto lo podrían también usando un globo batir, podrían usar un tenedor para batir. Pero lo que es cierto es que este tip les va a ahorrar mucho tiempo porque vean. Ay, todavía no está integrado. Vamos a tener que moverle un poquito más. Y ahora sí que estamos haciendo un poco de ejercicio. Recuerden que todos los ingredientes están en sazón 44, 55, 56. Y ya terminamos de mezclar. Debería estar incorporado. Vamos a nada más con la cuchara ayudar a incorporar un poquito más la vinagreta. Y solo es cosa de asegurarnos que nos quede una salsita espesa. Porque lo que queremos es que se cubran muy, muy bien nuestros chayotes. Y además imagínense, como que luego decimos, ¡Ay, no me gustan los chayotes porque como que están así, no tienen mucho sabor! Esta es la manera ideal para agregarle sabor. Vamos ahora a servir nuestros chayotes que previamente cortamos en cubitos y hervimos. Y ahora le agregamos nuestra deliciosa vinagreta. Y vamos a incorporar todos los ingredientes. Y además, no sé, como que siempre que pienso en chayote, pienso en México. Y en ese sentido pienso en jarritos. Porque son esas empresas mexicanas que han estado en el gusto de nuestros abuelos, de nuestros papás, ahora de nosotros y las generaciones que vienen. Porque lo que es cierto es que a todo mundo le encanta una bebida que está preparada con 100% fruta natural. Entonces vamos aquí a limpiar tantito. Me voy a ir a mi fregadero. Y vamos por nuestro plato de presentación. Porque, ¿qué les digo siempre? Hay que aprender a presentar un platillo. Porque lo que es cierto es que, pues, del amor nace la vista. Y si voy a hacer una ensalada, puedo llegar con esta ensalada y decirle a mi familia, ah, aquí está su ensalada. Pero como que van a decir, ah, muchas gracias, pero pues no se ve muy atractiva. Yo ya previamente preparé un platito con un poquito de lechuga verde, unas rodajitas de tomate. Y ahora vamos a agregar nuestra ensalada. Y en serio, ¿eh? No puedo dejarles de recalcar lo importante que es la presentación. Porque sí, muchas veces decimos, ay, qué flojera, pues, buscar un recipiente más, lavarlo. Pero lo que es cierto es que si se ve atractivo nuestro platillo, sin duda la gente va a decir así como que, ay, quiero más porque se ve especial. Y lo que es cierto es que ya sea que cocines para ti nada más o cocines para toda tu familia, tenemos que hacer que el momento de la comida, el momento de reunirnos y sentarnos a la mesa, sea un momento especial. Entonces aquí ya tenemos nuestra ensalada. Y tenemos que terminarla con el orégano, pero vamos a dejar aquí esto. Ya para acá. Y tenemos que terminarle con un poquito de orégano, que además el orégano son de esas hierbas que siempre aprendemos a entregar, bueno, un pozolito con orégano. Tenemos todos estos platillos 100% mexicanos que utilizan orégano, pero como que a veces se nos olvida que también las hierbas van a compensar la utilización de sal y en ese sentido podemos agregar hierbas para que utilicemos menos sal. Bueno, aquí con mucho sazón y mucho cariño para usted. Y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Espero que tengas un súper día, que sea un día donde hayas arrancado con el pie derecho tu día. Y recuerda, hay que buscar el sazón de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!